Al contrario que en otros tiempos en los que comunicarse era una tarea a menudo complicada, lenta y tediosa, hoy en día tenemos muchísimas herramientas para ello. En concreto, en el ámbito profesional empleamos formas para comunicarnos con voz, texto, imagen y compartir contenidos de todo tipo. De hecho, vivimos un momento en el que tantos sistemas pueden volvernos un poco locos, y eso contando con que la curva de aprendizaje de la mayoría, es decir, el tiempo y el esfuerzo que nos requiere aprender a dominar esas herramientas, suele ser bastante óptima. En mi caso particular, por trabajo utilizo por supuesto el móvil para llamadas, muy a menudo también WhatsApp y con determinadas personas Hangouts, tanto para mensajes como para videollamadas, aunque hay gente que utiliza Telegram o Line, Facebook Messenger solo para temas personales, pero a menudo tengo conversaciones profesionales por Linkedin. Para videollamadas también uso Skype, Polycom o BlueJeans, y qué decir del correo electrónico. Tengo una cuenta corporativa que suelo gestionar con Outlook, y otras dos en Gmail y Hotmail, a las que doy un uso profesional y personal. No me puedo olvidar de las plataformas de colaboración, Trello o Slack, entre otras. En fin, las herramientas hoy en día son casi infinitas, y cada una ofrece distintas ventajas, pero en este curso nos vamos a centrar en el uso de las más habituales, las que casi cualquier profesional utiliza a diario independientemente del puesto que ocupe, el departamento o el sector en el que realice su labor. Vamos a aprender a hacer un uso profesional del correo electrónico, la mensajería instantánea, las videoconferencias y el teléfono. Quizás pienses que es innecesario, porque hace mucho que empleas estas herramientas. Bien, ese es precisamente el problema. Como estamos tan acostumbrados a usarlas en el ámbito personal, a veces cuesta saber distinguir lo que es apropiado o no en el profesional. Además, incluso las empresas que invierten en formar a sus profesionales dan este tipo de conocimientos por sabido, y como es lógico, aunque hay cosas que pueden parecer de sentido común, nadie nace aprendido. Con unas sencillas indicaciones como las que veremos en este curso, podemos ahorrarnos grandes meteduras de pata. Cosas como que alguien descuelgue el teléfono en la oficina y pregunte simplemente ¿Quién es? Esto en algunos países puede sonar raro, pero es la forma habitual de contestar el teléfono en España. Pero el teléfono de casa, no en una oficina. O que pregunten en el teléfono por un compañero de trabajo y la respuesta sea que está en el lavabo. Esto lo he oído yo personalmente en una oficina. Son algunos ejemplos bastante obvios, pero hay otros menos evidentes que también implican un uso inadecuado de las herramientas de comunicación más habituales. En este curso, vamos a aprender a emplear el teléfono, el email, las aplicaciones de mensajería y las de videoconferencia de una manera profesional. Antes, a modo introductorio, daremos unas directrices generales de cómo se deben realizar las comunicaciones escritas. Todos hemos usado el teléfono desde que somos niños. Tenemos móvil, seguramente hemos tenido ya unos cuantos en nuestra vida. Y hace años que tenemos una cuenta de email en uso y vemos y hablamos con amigos y familiares que viven lejos a través de Skype o Hangout. Estamos tan acostumbrados a tener todo eso integrado en nuestra vida personal que a veces nos cuesta diferenciar lo personal de lo profesional. ¿A qué aspectos me refiero? Primero, a la herramienta que es adecuada usar dependiendo de para qué y con quién. Pongo un ejemplo. Yo no acepto a nadie que no sea un contacto personal en mi Facebook. Si es un contacto profesional lo tendré en LinkedIn. Los límites son difusos y bastante personales, pero aunque tenga el móvil de director general de una empresa con la que trabajo, si mi relación es meramente profesional, no le voy a mandar un WhatsApp para decirle algo. Si es urgente le llamaré. Si no lo es tanto, seguramente le mandaré un email. En segundo lugar, es importante el lenguaje que usamos. No escribiré un email a un cliente con abreviaturas, aunque las use en mis emails personales, a no ser determinados acrónimos que están extendidos también en el uso profesional. Por WhatsApp, esto es mucho más tentador, pero sigue siendo incorrecto. Incorrecto por sí mismo, porque en un tema de trabajo debemos mantener un lenguaje preciso, adecuado y entendible por todos. Obviamente no empezaremos un mensaje de WhatsApp diciendo muy señor mío, pero tampoco de una manera inadecuada. Esa persona no es nuestro amigo, ni por teléfono, ni por email, ni en persona. En tercer lugar, algunas de estas herramientas pueden ser muy intrusivas. Como decía, el móvil nos acompaña a todas partes, día y noche, y no todo el mundo tiene uno profesional y uno personal. Así que es bueno marcar, o marcarse, normas y protocolos sobre los horarios de uso, cuándo se debe estar disponible o no, tiempos prudentes para contestar, etc. Por ejemplo, si veo un email de mi jefe enviado a las 8 de la tarde o un domingo, ¿debo contestarlo o no? Y si soy yo la jefa y he enviado ese email, ¿con qué intención lo he mandado en ese horario? ¿Espero que mi empleado esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana? Estos temas pueden ser fuente de enfados y malentendidos en las dos vías, así que mejor dejar las cosas claras. Viendo algunos de estos ejemplos parece obvio que nos puede ayudar profundizar en este tema, así que vamos a ello. Hablar del uso correcto de los documentos escritos es un tema realmente amplio. Hay muchos tipos de documentos, con usos muy variopintos, pero sí quería dar unas directrices a tener en cuenta a la hora de ponerse delante del ordenador para preparar algún documento escrito. Ten en cuenta que los documentos escritos suelen tener una duración en el tiempo, es decir, cuando hablas, como se suele decir, las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito permanece, tiene un valor normalmente mayor y conlleva más responsabilidad. Aunque después se puede editar, puesto que casi todo el mundo usamos siempre el ordenador, lo que se ha hecho y se ha enviado queda. Esos documentos se imprimen, archivan, organizan o envían porque tienen importancia. Una frase mal dicha por teléfono se olvida más fácilmente. Una falta de ortografía en un email puede atribuirse a la rapidez al escribir y enviar, aunque no le quito importancia ni mucho menos. Pero un documento escrito, en el que se supone que se ha invertido tiempo y esfuerzo y que se debe haber revisado varias veces antes de darlo por finalizado, da muy mala impresión si tiene errores o incorrecciones. A la hora de escribir un documento profesional, las fases recomendables son Primero, pensar lo que se quiere transmitir. ¿Cuál es el objeto u objetivo del documento? La idea principal y las secundarias. También, ¿a quién se dirige dicho documento? Nos ayudará a adaptar el lenguaje y la forma para que sea entendible por esas personas. Si es un documento interno de la propia empresa, hay cosas que no hace falta explicar. Pero si nos dirigimos a personas ajenas a la empresa, quizás no debamos dar tanto por supuesto y una primera parte del documento debería dedicarse a contextualizar el tema. Después, ordenaremos esas ideas y las organizaremos en apartados, epígrafes o simplemente párrafos que harán más fácil la lectura. Es el momento ya de ponerse a redactar. Después, lo revisaremos, a veces, y si es posible, va bien leerlo en voz alta. Es más fácil darse cuenta de si las ideas se entienden bien o no. Corregiremos lo que haga falta y ya en una última revisión veremos si hay alguna errata, falta ortográfica o algún detalle que cambiar. Esos son los pasos que debemos seguir para redactar el documento, pero independientemente del tipo de documento profesional que sea, ¿en qué debes fijarte? En cuanto a las directrices generales y el aspecto, los documentos deben tener un aspecto limpio. No me refiero a que no tengan manchas, en caso de ser impresos, que lo doy por supuesto. Me refiero a que se respeten unos márgenes generosos, tanto a los lados como arriba y abajo. Párrafos no muy largos, un tamaño de letra y, si se puede, un tipo de letra, de fácil legibilidad, sin un abuso de colores en el texto ni otros aspectos creativos. En esto último me refiero a un documento normal de una empresa cualquiera, una carta comercial, un informe de algún tipo, un acta de reunión, etc. Por supuesto, si se trata de algo relacionado con el mundo creativo, debe hacerse de otra forma. En relación a los aspectos corporativos, las empresas suelen tener unas normas respecto al uso de su logotipo en los documentos, si hay una cabecera o un pie de página con la dirección de la oficina, por ejemplo, o incluso una marca de agua. Esto debe respetarse y cumplirse. Lo mismo sucede si tiene un manual de identidad visual o manual de imagen corporativa que especifique cómo deben ser determinados documentos, la tipografía que hay que usar o el tamaño o los colores. En relación a la estructura del documento, el orden en un documento es fundamental para que sea entendido correctamente. No basta con ir poniendo las ideas que se tengan de manera aleatoria. Debe elegirse el orden más adecuado para las mismas. Puede ser de lo más importante a lo menos importante o de lo más general a lo más concreto, en orden alfabético en el caso de las listas o enumeraciones, etc. En cualquier caso, el orden tiene que tener una lógica dependiendo del documento que se trate. El documento escrito suele tener una cabecera o encabezado, un cuerpo y un pie final o conclusiones, todo dividido en secciones o apartados de manera ordenada y, a su vez, en párrafos. En cuanto al contenido del documento, debe tener siempre las siguientes características. En general, es mejor emplear oraciones cortas y prescindir de subordinadas y coordinadas que pueden hacer que el lector se pierda y no entienda el sentido. Los documentos profesionales suelen tener objetivos prácticos, no estéticos, por eso lo importante es que se comprenda sin problemas y no que quede bonito. Las faltas de ortografía dan una muy mala imagen, pero, dado que la mayoría de personas escribimos en procesadores de textos como Word, no es tan difícil hacer caso de las correcciones que el propio programa te propone. A veces me sorprende recibir documentos que el propio Word, al abrirlo para leerlo, me indica que hay faltas de ortografía. Eso es una falta de interés imperdonable. La correcta puntuación hace que se pueda leer y entender. Cuando te enfrentas a un párrafo sin comas ni puntos o están mal puestos, puede ser muy complicado entender lo que quiere transmitir. El lenguaje y el vocabulario debe ser el adecuado. No puede usarse el mismo si es un documento sobre economía que se dirige a economistas que si son clientes de un banco que no tienen por qué tener conocimientos económicos previos. Las directrices que acabamos de ver podrán serte útiles para redactar la mayor parte de los documentos profesionales del día a día. Si las pones en práctica, pronto será más fácil escribirlos y el resultado será mucho mejor. Las cartas de negocios son un tipo de documento escrito aún bastante habitual. Es cierto que el email está haciendo que disminuya el correo comercial tradicional y el medio ambiente nos lo agradece, pero en muchos países y en determinados sectores profesionales se usan muy a menudo. Por eso he querido dedicar un vídeo en concreto a estos documentos. Se trata de documentos de uso externo, es decir, se dirigen a clientes o clientes potenciales, proveedores o socios con un fin normalmente comercial, pero también para hacer pedidos o proponer acuerdos. No voy a entrar en el detalle del tipo de papel más adecuado para enviar una carta o el color que debe tener, eso dependerá de la empresa, del presupuesto, etc. Aunque es lógico que va a transmitir la imagen de la empresa y debe elegirse con cuidado. Me voy a centrar en cómo deben prepararse y redactarse este tipo de documentos. Para empezar, insisto que esta carta va a representar en cierto modo la imagen de la empresa. Es posible que sea el primer y único contacto que el receptor haya tenido con ella, por lo que si ve una carta mal redactada, con faltas de ortografía o difícil de entender, es probable que la ignore y el objetivo de la carta no se alcance. Los aspectos generales son los mismos que explico en el vídeo sobre la etiqueta en los documentos escritos, es decir, buscar la limpieza, legibilidad, claridad tanto estética como de ideas, huir en principio de efectos demasiado llamativos, a no ser que se deba a una decisión muy estudiada, como el uso de colores llamativos, distintos tipos de letra, etc. Intenta que sea lo más breve posible, si no, desalentará al lector. Intenta ser directo para que se entienda bien el mensaje y que el texto sea atractivo, pero no exagerado o con un lenguaje publicitario, puesto que se trata de una carta. Lo habitual es que se escriba con el ordenador, aunque hubo un tiempo en el que estuvo de moda que los bancos o proveedores de algunos servicios enviasen las cartas comerciales con una tipografía que imitaba la escritura a mano en un intento de que pareciesen más personales y cercanas. Por suerte, creo que esta moda ya pasó. En cualquier caso, la estructura de la carta consta de el encabezado con los elementos corporativos de la empresa, al menos el logo con el nombre de la compañía que enviará carta, claro, los datos del emisor y del receptor, la fecha de emisión de la carta y el saludo, que debe estar personalizado, y utilizar el tratamiento adecuado en cada país y en cada caso, como estimada doña Elena Comte para España, o estimada señora Elena Comte para países latinoamericanos como Argentina, por ejemplo. En segundo lugar, iría el cuerpo de la carta, donde se describe el tema que lleva a escribir la carta. Debe estar ordenado, y con el fin de atraer la atención del lector, recomiendo empezar con una breve introducción explicando el objeto de la misma, para qué se escribe al destinatario, qué se le ofrece o se le solicita, y en posteriores párrafos ir entrando en detalles. Para finalizar con una conclusión que cierre o resuma el tema de la carta. Por último, deberá haber una despedida formal, algo como se despide atentamente, seguido de la firma de la persona que emite la carta o que interesa que la firme, hecha a mano con su nombre, apellidos y cargo. En ocasiones, las cartas comerciales incluyen algún anexo o información complementaria, que puede ir en un papel o documento aparte, o si es breve, al final de la misma carta. Con estas indicaciones te será más sencillo escribir una carta de negocios de ahora en adelante y será más efectiva. No olvides aplicar también los contenidos del vídeo dedicado a la etiqueta de los documentos escritos, porque son complementarios. Según la Real Academia Española, un informe es una descripción oral o escrita de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Es una definición bastante genérica, pero la descripción de Wikipedia nos acerca más a lo que es un informe en el ámbito empresarial. El informe es un documento escrito en prosa informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor, reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Además, aporta los datos necesarios para una completa comprensión del caso, explica los métodos empleados y propone o recomienda la mejor solución para el hecho tratado. Los informes que se generan en una empresa son por escrito y pueden ser internos, para que lo lea un superior o un equipo de trabajo, o externos, dirigidos, por ejemplo, a un cliente. Suelen contener información confidencial, es decir, no pública, y ser más informativos, por ejemplo, un informe de reunión, o analíticos, como en el caso de un informe de un cliente o de la competencia. De nuevo, podemos aplicar al desarrollo de un informe la mayor parte de lo visto en el vídeo dedicado a la etiqueta de los documentos escritos. En el caso de los informes, podemos destacar que tienen una extensión muy variable, desde una simple página a centenares, y no hay una extensión correcta, depende de lo que sea necesario. El lenguaje también varía mucho, los hay internos más informales o técnicos con un lenguaje casi ininteligible para los profanos del tema. El contenido de los informes suele ser objetivo, sin apreciaciones personales, sea informativo o analítico, basado en un análisis de datos o de informaciones y sacando conclusiones. También es bastante habitual que en la empresa se usen plantillas o templates para los informes que se repiten regularmente, de manera que siempre se hagan de la misma manera, los haga quien los haga, y no falte información que se considera necesaria. Respecto a las partes que lo componen, en primer lugar iría la cabecera corporativa, aunque puede darse el caso que por temas de confidencialidad no interese que haya información que pueda asociar a la empresa con el informe, o en ocasiones son informes que se preparan para terceros, por lo que el logo o nombre de la empresa que aparece es sólo el del cliente, no el de la empresa que lo ha preparado. Después iría el título explicando el objeto del informe. Si es un informe estandarizado, se suele nombrar con la fecha o con una numeración concreta. Por ejemplo, un informe de reunión puede llevar sólo el título informe de reunión 16-01-2018, o sea, la fecha en la que tuvo lugar la reunión. A continuación iría el prólogo o introducción, que será un resumen del objeto del informe o el tema que tratará. En casos de informes estandarizados, puede llevar una cabecera concreta. En el ejemplo del informe de reunión que he puesto antes, es habitual que haya una cabecera que ponga la fecha, el lugar de la reunión, los asistentes y los temas a tratar, por ejemplo. En la siguiente parte del informe, el cuerpo se desarrollaría el tema de manera ordenada y jerarquizada con los apartados o epígrafes necesarios para que sea entendible y cómodo de leer. También puede incluir gráficos, tablas o imágenes. Tras todo el desarrollo, es útil poner un apartado de conclusiones y, por ejemplo, en el informe de reunión que ya he comentado al final del informe, habría de manera habitual un apartado que pondría algo así como acciones requeridas, donde habría que poner aquello que hay que hacer a raíz de lo hablado o decidido en la reunión. Por ejemplo, enviar un catálogo a una persona determinada o preparar una propuesta sobre lo hablado. Esto podría formar parte de las conclusiones o ir después. Un informe puede precisar de anexos, es decir, aquella información complementaria que sirve para ampliar o respaldar partes del informe, pero que se incluye para consulta, no como parte del propio informe. Deberá ir al final señalando dónde comienzan los anexos en el mismo orden que aparecen en el informe y numerados o titulados claramente para saber lo que se está consultando y a qué hace alusión. Si el informe es muy largo, al principio del documento se puede hacer un resumen ejecutivo, es decir, un texto breve, pero más extenso que el prólogo, que permite hacerse una idea global del tema o de los puntos más importantes. Por último, es obvio que un informe debe ser comprensible, pero también útil para el objetivo que persigue. Siguiendo estas pautas, unidas a las que contiene el vídeo de etiqueta en los documentos escritos, podrás sacarle mucho más partido a tu tiempo y a tus informes. El uso del email está hoy en día tan generalizado que las cartas casi han desaparecido en muchos países. Los emails son gratis e inmediatos. ¿Por qué gastar dinero y tiempo escribiendo, enviando y esperando una carta? Hay muchas personas jóvenes que ni siquiera han mandado una carta en toda su vida. Pero dejaré a un lado el debate de las ventajas de uno u otro método. La cuestión es que antes se enseñaba a escribir cartas formales cuando se estudiaba, pero nadie enseña a escribir emails. Además, el email nos acostumbramos a usarlo de manera muy informal con los amigos y cuando llega el momento de darle un uso profesional, nos cuesta ser formales al escribir. O quizás ni siquiera nos planteamos que debamos serlo. Como consejo, podríamos plantearnos cómo trataríamos o nos dirigiríamos a la persona con la que nos estamos comunicando por email si la tuviésemos delante. Con el añadido, o quizás debo decir agravante, de que a menudo no sabemos qué edad tiene, su experiencia e incluso ni siquiera su cargo. Por eso, si te diriges a una persona que trabaja en una oficina de tu empresa del otro lado del mundo a la que no conoces y, como digo, quizás ni sabes qué cargo tiene, ¿le darías una palmada en la espalda y le saludarías diciéndole ¿qué pasa contigo, tío o colega? No lo creo. Y si lo haces, seguramente te vendría muy bien algún curso para mejorar esa parte de tu trato profesional. Es cierto que el email, seguramente por esa inmediatez de la que hablaba, hace que los formalismos suenen más raros que cuando se escribía por carta. También es cierto que muchas veces, cuando hay un tema concreto que tratar, puedes intercambiar en unas pocas horas muchísimos emails con una persona y eso te va acercando al otro. Pero no podemos olvidar determinadas normas sociales y de educación. No es lo mismo hablar entre iguales que con un superior. Si debes comentar algo con el director de la empresa, seguramente buscarás el momento adecuado para hablar con él. Te acercarás, le dirás, por ejemplo, perdone, señor García, tenía que comentarle algo importante sobre el último cliente con el que estamos trabajando. ¿Cuándo le viene bien que hablemos? ¿Es un buen momento ahora? Dependerá de la relación que haya, del tamaño de la empresa, de su propio cargo. Pero si en el mismo caso le mandamos un email, no debemos escribirle empezando con un hola, Carlos. Una vez he hecho esta pequeña introducción, vamos a ver algunas partes fundamentales de los emails que debemos cuidar. Vamos a comenzar a ver algunas recomendaciones para escribir correctamente algunas partes fundamentales de un email. La primera es el asunto. Piensa por un momento cuántos emails puedes recibir diariamente en tu correo profesional. Dependerá de la profesión, pero seguro que muchos. Y si has tenido que pasar unas horas o unos días sin ver el correo, el caos puede ser terrible. Ahora piensa si dentro de ese caos recibes emails sin asunto, con el asunto en blanco, que no sabes a qué hacen referencia, ni por supuesto si son importantes o no, y tienes que perder tiempo abriéndolos porque no sabes de qué tema van. Ahora pongo otro ejemplo, cuando recibes emails en los que el asunto es tan genérico que no te aporta ninguna información. O sea, casi igual que te viene en blanco. Es como enviarle al departamento de facturación o financiero un email en el que el asunto sea factura. Reciben cientos de facturas, así que ese asunto no aclara nada. Y no digamos cuando en un momento dado hay que buscar un email concreto y venía con el asunto así. De nuevo, una pérdida de tiempo. O también puede pasar que el receptor lo pase por alto o conscientemente lo ignore porque se dedique a abrir y leer aquellos emails cuyo asunto le llaman la atención o hacen referencia a un asunto que le interesa. Así que por el bien del que lo recibe y del que lo emite, siempre completa el campo del asunto. Trata de ser concreto en la descripción del mismo, aunque breve. A veces una fecha o un nombre aclara mucho. Si le mandas un currículum interesante al departamento de recursos humanos, puedes poner en el asunto CV, Elena Comte, Comunicación y Marketing. Sin abrirlo, saben de quién es y para qué área. Y por supuesto, nunca el asunto en mayúsculas. En el mundo online eso es como estar gritando. Respecto al saludo, como he dicho antes, piensa a quién te diriges. No escribas sin más. Piensa si le conoces o no, si sabes qué cargo tiene en su empresa. No es lo mismo si es el primer contacto o hay precedentes. Si eres tú el que va a solicitar algo o si por el contrario se han dirigido a ti para solicitártelo. Si es de tu mismo país y cultura o viene de un país con otros códigos, etcétera. El idioma también es fundamental. Si escribimos en un idioma que no es el materno, podemos equivocarnos con más facilidad. Así que mejor consultar antes la forma correcta de dirigirse a la otra persona. Por supuesto, si estás contestando a un email previo, yo soy partidaria de, ante la duda, imitar sus normas de cortesía. Es decir, si se dirige a mí llamándome de usted, hacer lo mismo, por ejemplo. Siempre dentro de un contexto formal y profesional, claro. Sé que en diversos países de Latinoamérica es normal llamar de usted aunque haya confianza. Igual que en España, el usted cada vez se usa menos, incluso con personas que se conocen poco y no por ello es una falta de respeto. La despedida del email debe ir acorde con el saludo. Si hemos saludado con un hola porque hay una relación previa, no tiene sentido que nos despidamos diciendo le saluda atentamente y viceversa. Si somos formales al principio, no nos relajemos en la despedida. Aunque hayamos escrito varios párrafos sobre un tema, seguimos sin tener confianza con el receptor. Por último, si se trata de un correo electrónico profesional, debe llevar la denominada firma corporativa, que suele tener un formato estandarizado para todos los trabajadores de la empresa. Lo habitual es que primero aparezca el nombre y apellidos de la persona junto con el tratamiento que le corresponda en dicha firma. En España, lo habitual es no poner nada más que el nombre y los apellidos. No se suele poner don, doña, ni la titulación que se tiene como licenciada, aunque hay países en los que sí se hace. Después debería aparecer el cargo, el nombre de la empresa. Hay firmas que también incluyen la dirección física de la oficina, que es cuestión de gustos, y a veces también el email, aunque el email creo que es prescindible porque ya lo tienen al habernos escrito o lo ven automáticamente en el listado de los emails en el programa de correo electrónico. También hay empresas que incluyen los enlaces a sus redes sociales y el logo de la compañía, depende. Por último, es habitual que la firma completa solo salga cuando se escribe un primer email, el original, digamos, pero luego al responder a otro, ya no sale completa. La razón es que a veces se intercambian muchísimos emails y acaba habiendo hilos de conversación larguísimos que con las firmas completas se hacen aún más largos. Los emails deben ser breves, especialmente si nos referimos a los de contenido profesional. Carecemos de tiempo, todo va muy rápido y los emails, como casi todos los textos que se leen online, se leen rápido y a menudo, como se suele decir, en diagonal, o sea, rápido y buscando palabras clave que nos interesen o atraigan nuestra atención. Más que leer, escaneamos. Por supuesto, como cualquier texto, tendremos que adaptarlo a las personas a las que nos dirigimos y a las circunstancias. Si enviamos un email comercial a alguien que consideramos un cliente potencial, pero que no nos conoce, tendremos que crear un contenido mucho más atractivo y seductor para atraer su atención y que lo lea, independientemente de que quizás un email no sea la mejor forma de hacer lo que en la jerga de venta se llama puerta fría. Por el contrario, si enviamos un email con una información que el receptor está esperando impaciente, si ya nos conoce e intercambiamos emails regularmente o si nuestro email solo debe ser un sí o un no, lo más adecuado puede variar. Pero siguiendo con las directrices generales, entendemos que el texto, el cuerpo del email, cumpla con las siguientes características. En algunos países y culturas está mal visto ir directamente al tema. Es habitual, tras el saludo, incluir unas frases de cortesía. Si bien en otros países, como en España, somos más directos en cuestiones de trabajo, aunque no tenemos intención de ser mal educados ni mucho menos. No engañes con el contenido del email. El asunto del correo debe definir el contenido del cuerpo. Tampoco escribas emails estando enfadado o enfadada o tras una discusión acalorada. Te puedes arrepentir después si lo he escrito, escrito queda. Es preferible que esperes un rato para escribir el email y que se te haya pasado el enfado. Recuerda que en un email no puede entenderse la ironía, el doble sentido ni a veces el humor y puede dar pie a malentendidos. Así que mejor evitarlos. No todo se arregla con una carita sonriente al final de la frase. Sé tan breve como sea posible. Si al releer tu propio email puedes prescindir de algo, suprímelo. Ordena las ideas, las principales al principio y las secundarias después. Si transmites varias ideas, especialmente si haces varias preguntas o solicitas diversas cosas, numéralas o sepáralas con guiones. Facilitarás que el receptor pueda contestar punto por punto o incluso, cosa bastante habitual, que te contestes sobre tu propio email en cada apartado poniendo un color distinto a su texto. Separa también en párrafos los distintos conceptos o ideas para facilitar la lectura y su comprensión. Puede ser adecuado marcar con negrita las ideas principales, pero el uso de mayúsculas no. Y revisa las faltas de ortografía. A veces se escribe muy rápido y algunas erratas se pueden pasar por alto, pero las faltas de ortografía siguen dando muy mala impresión. Termina el correo resumiendo las acciones que requieres. Que revisen un documento adjunto, que te propongan fechas para una reunión, que te envíen algún documento, etc. Especialmente si tu email ha sido largo y al receptor se le puede pasar por alto. Evita usar el correo electrónico como si fuese un chat o una aplicación de mensajería. Me refiero a intercambiar un montón de emails con breves comentarios tipo ¿Cuándo te viene bien ver el tema? No sé, propónme fechas. El martes o el miércoles podría. El martes me viene bien. Vale, ¿sobre qué hora? Y así hasta el infinito. Pues bien, a no ser que no haya forma de levantar un teléfono y llamar o usar algún sistema de mensajería instantánea, hablar así es una pérdida de tiempo y una forma de saturar la bandeja de entrada de correo. Evita los acrónimos y abreviaturas que no estén muy extendidos. Especialmente si la lengua materna de emisor y receptor no es la misma. Por ejemplo, ASAP acrónimo en inglés de as soon as possible está totalmente extendido pero otros no. Pongo un ejemplo que me contaron hace tiempo. Una persona estaba esperando que le contestasen sobre un tema y la respuesta no llegaba. Al cabo de unos días insistiendo recibió un críptico email que ponía solo NNG intentó descifrar por todos los medios que quería decir aquello y al final tuvo que preguntárselo al que se lo había enviado que le aclaró que era no news good news que quiere decir que son buenas noticias el hecho de que no haya noticias. La frase se usa habitualmente en inglés pero el acrónimo no. Así que evitemos malentendidos y hacer perder el tiempo a los demás con abreviaturas poco habituales. Es importante que antes de enviar un email lo releas entero con calma si se entiende bien todo si has olvidado algo si has omitido palabras o hay faltas de ortografía. Por último también me gustaría hacer algunas recomendaciones sencillas sobre los documentos adjuntos. En primer lugar procurar que no pesen en exceso de lo contrario puedes bloquear tu propio correo o el del otro o simplemente no le llegará. Si es necesario enviar documentos muy pesados hay varias opciones puedes enviarlos en varios emails y en ese caso numerarlos para estar seguros de que llegan todos por ejemplo poniendo en el asunto fotos del evento 1 de 2 fotos del evento 2 de 2 etc. Puedes comprimirlos los archivos .zip o .rar pesan menos que los originales normalmente. También enviarlos por WeTransfer o servicios similares de envío de archivos de grandes dimensiones solo tendremos que enviar el enlace de descarga al receptor 2 En segundo lugar envía documentos que los demás puedan abrir por ejemplo una imagen si no necesita ser editada por el receptor mejor enviarla en formato JPG que lo puede abrir todo el mundo que en PSD que solo lo abre el que tiene determinados programas de diseño gráfico Para terminar nombra correctamente los archivos adjuntos para que el receptor no tenga que abrir cada uno para averiguar de qué se trata Cuando creamos un correo electrónico nuevo o contestamos a uno que nos han enviado tenemos varias opciones respecto a quién enviar el email y cómo hacerlo Las personas que no están acostumbradas a trabajar en oficinas o con el correo para un uso profesional quizás no hayan reparado en dichas opciones pero cada una tiene su utilidad y su sentido Vamos a verlas por partes En el campo habitual del receptor que en español pone para y en inglés pone to pondremos las direcciones de las personas a las que directamente afecta el email o de las que esperamos una acción puede ser que contesten algo que realicen algo que solicitamos en el correo etc. Las que están directamente aludidas por el contenido del email El campo CC quiere decir copia carbón o carbon copy en inglés por lo que se denomina igual en ambos idiomas con dos C mayúsculas Aquí pondremos las direcciones de las personas que deban estar informadas pero de las que no se requiere una acción directa ni concreta Por último en el campo CCO en español que es el acrónimo de copia carbón oculta o en inglés BCC acrónimo de blind carbon copy es un campo algo distinto Aquí pondremos la dirección o direcciones de aquellas personas que queramos que estén informadas pero que no deseamos que el resto lo sepa o tenga acceso a su dirección Nadie más va a poder ver quién está en ese campo ni siquiera las otras personas que estén en copia oculta también De hecho esas personas en copia oculta si dan a contestar al email sólo nos podrán contestar a nosotros al emisor del email pero no al resto ¿Cuándo podemos o debemos usar este último campo del email? Por ejemplo si queremos que nuestro superior esté informado de algo pero no queremos que el resto de personas en el email lo sepan Eso sí ten en cuenta que cuando el resto contesten tu superior no recibirá las respuestas También puede ser como decía que por alguna circunstancia no quieras que los receptores del email tengan acceso al correo electrónico de esta persona Esta mañana sin ir más lejos he enviado a un periodista una información que me solicitaba sobre una empresa que es cliente mío He puesto en copia oculta al director de la empresa porque quiero que él sepa lo que he enviado finalmente al periodista pero no deseo que el periodista tenga acceso al email directo de este directivo También hay otra circunstancia en la que se debe utilizar la copia oculta En algunos países porque la ley obliga a ello y en otros por simple cautela Es cuando mandamos emails masivos Si ponemos todas las direcciones en copia oculta nadie puede ver el resto de receptores De lo contrario no solo les estamos facilitando direcciones de correo privadas sin tener derecho a ello sino que nos arriesgamos a que se puedan hacer malos usos de esas direcciones o simplemente que al contestar las personas copiadas copien a todas y sea una locura de hilos de conversación Así que recuerda si tienes que copiar a varias personas de tu empresa por un tema en el que estén implicados varios equipos adelante Si no hay alguna razón concreta no tienes por qué ocultar sus direcciones Pero si escribes a varios clientes proveedores o personas que no se conocen entre sí ponlas en copia oculta Puedes poner tu propia dirección en el receptor para que no quede en blanco y así evitar problemas También debes tener en cuenta que lo aconsejable es poner en cada campo a las personas en orden de jerarquía o importancia Es decir si envías a dos personas el email la primera que aparece deberá ser la que tiene un cargo mayor y la segunda la que lo tiene menor y esto se aplica a cada campo de receptores que rellenes Si hay personas en copia en el email lo mismo primero la de mayor cargo o rango y después la siguiente etc. Respecto a la forma de contestar recuerda que también tienes varias opciones Si le das a contestar solo responderás a la persona que te envía el email si hay personas en copia no lo recibirán y lo normal es que sea importante que estén informadas del tema por eso les debieron poner en la copia en el email Si das a contestar a todos estarás contestando a la persona que envía el email y a las que están en copia pero no a los que están en copia oculta recuerda que a ellos ni les ves ni les puedes contestar Siempre que contestas un email puedes añadir o quitar direcciones de los campos para con copia o copia oculta También puedes reenviar un email es decir mandarle el email a alguien que no estaba en la conversación puede ser para que esa persona simplemente esté informada de la conversación o de la decisión final de la misma o porque le pidas que opine o se implique de alguna manera Por último es importante siempre que se mantenga el tema de la conversación que debe coincidir con lo que detalla el asunto del email Si en una misma cadena de emails es decir respondiendo sobre un primer email con un asunto determinado y unos temas de conversación concretos se escribe sobre otra cosa o se van introduciendo otros temas el resultado es caótico ya nadie sabe de qué se está hablando Mi consejo es el de ajustar el asunto ya que muchos programas de correo electrónico lo permiten o mejor aún iniciar una nueva cadena de emails con el asunto correcto Esto facilitará la búsqueda de los emails en un segundo momento Con estas indicaciones estoy segura que harás un buen uso de las distintas posibilidades a la hora de enviar a contestar a un email Outlook y muchos otros programas de gestión de correo electrónico profesionales permiten poner un mensaje automático de respuesta para determinadas circunstancias El de uso más habitual es el mensaje de fuera de la oficina o out of the office Es simplemente un mensaje automático para que una vez configurado en un periodo de tiempo que concretes todo el que te mande un email reciba un mensaje tuyo informándoles que estás de vacaciones o en un viaje de trabajo y que no volverás hasta el día X El mensaje lo escribes tú y puedes poner lo que te parezca y en el idioma que desees Su uso es muy recomendable porque te permite dos cosas importantes La primera que la persona que te escribe sepa que durante un periodo de tiempo no estarás o tendrás acceso limitado al email por lo tanto no se impacientará si no recibes respuesta Puede servirte también si estás de baja médica por ejemplo Como digo el mensaje es totalmente personalizable así que puedes simplemente informar de cuándo volverás a estar operativo o indicar un email o teléfono alternativo de otra persona que te está sustituyendo o que esté llevando tus temas en tu ausencia También puedes usar este tipo de mensajes automáticos si cambias de dirección de email A veces las empresas cambian su denominación o su proveedor de dominios y el email cambia Durante un tiempo puedes mantener activa la vieja dirección para que todo el que te escriba reciba un mensaje que le anuncie que dejará de estar activa y que te pueden localizar en la nueva dirección y el email que sea Cuando alguien abandona la empresa tampoco es conveniente que su dirección desaparezca de golpe así que se puede personalizar el mensaje para informar de los datos de contacto de la persona que ahora está a cargo de esos temas Estos mensajes automáticos se pueden programar para que solo se envíen la primera vez que recibimos un email de una persona concreta o que se envíen cada vez ¿Cuál es la utilidad de esto? Supongamos que estamos un par de semanas de vacaciones Lo habitual es que nuestro equipo nuestros compañeros o nuestros clientes nos sigan copiando en emails de los que debemos estar informados o que nos manden temas para que los resolvamos cuando volvamos pero en dos semanas cualquiera de ellos puede enviarnos 20 emails y no tiene sentido que cada vez le informemos de lo mismo ya lo saben por tanto tiene sentido que solo se mande el email automático la primera vez También en algunas versiones de Outlook se puede agregar una confirmación de entrega que confirma la entrega del mensaje de correo electrónico al buzón de destinatario pero no si el destinatario lo ha visto o lo ha leído La confirmación de lectura confirma que el mensaje ha sido abierto En Outlook el destinatario del mensaje puede rechazar el envío de confirmaciones de lectura Hay otros casos en los que no se envían confirmaciones de lectura por ejemplo si la aplicación de correo electrónico del destinatario no admite estas confirmaciones Ahora ya sabes cómo automatizar determinados mensajes bastante habituales en el día a día Es muy sencillo y por ejemplo en las próximas vacaciones o viaje de trabajo te puede ser muy útil para que tus contactos no se pongan nerviosos al no recibir respuesta El email se caracteriza entre otras cosas por su inmediatez así que dejar pasar días para contestar no es adecuado Pero no nos confundamos tampoco es una aplicación de mensajería instantánea ¿Cuál es el uso más adecuado? Como en tantas cosas no hay una única respuesta depende de las circunstancias y de los aspectos culturales Pero voy a dar algunas indicaciones generales que puedes aplicar si dudas sobre lo que es más adecuado Lo que puede parecer más obvio es que si puedes contestar en el momento lo hagas Pero ten en cuenta que el email es un gran ladrón de tiempo en el día a día y aún más si lo tienes activado para que te aparezca un aviso cada vez que recibes un nuevo email Por tanto mi recomendación para que tu productividad no se vea perjudicada y que al mismo tiempo no esté desatendida tu bandeja de entrada es que fijes unas horas concretas para consultar y contestar al correo Por ejemplo a primera hora cuando llegas a tu puesto de trabajo una hora antes de comer y a media tarde Según lo que dependa tu trabajo del email y no me refiero a que recibas muchos correos que hoy en día es normal sino que realmente para hacer tu trabajo dependas de los emails que recibes En ese caso tendrás que verlo y contestar más a menudo pero no hace falta que sea constantemente o no podrás concentrarte en hacer otra cosa La excepción es si estás esperando algún email urgente o se cumple un plazo de algo que requiera una contestación ese tipo de cosas De lo contrario no pasa nada si pasan un par de horas o incluso más sin contestar a la mayoría de los emails Piensa que si es algo muy urgente seguramente te llamarán por teléfono Del mismo modo si recibes un email y por alguna razón vas a tardar bastante en contestar sea porque no tienes tiempo o porque la respuesta no depende de ti lo ideal es que por lo menos contestes con un email de cortesía por ejemplo diciendo algo como Estimado José gracias por enviarme el presupuesto que te había solicitado me pondré en contacto contigo cuando tenga novedades al respecto Saludos Elena Comte Mejor eso que simplemente no contestar En algunas profesiones y en la mía pasa es habitual pedir presupuestos bastante a menudo a proveedores y muchas veces necesitas pedir varios para una misma cosa Es mucho mejor contestar algo así que no decir nada Por otro lado si te envían un email de trabajo fuera del horario laboral o en tus días libres la conveniencia o no de contestar en caso de que lo veas dependerá de varias cosas Dependerá por ejemplo del acuerdo laboral que tengas Si por tu profesión o por tu cargo te has comprometido a estar de guardia o estar disponible y conectado debes contestar Si hay algún tipo de crisis en tu empresa también Pero en circunstancias normales lo habitual es que no pase nada si no contestas hasta el siguiente día laboral De cualquier forma asegúrate de qué esperan en la empresa de ti en este sentido También comentaba al principio que el email no es lo mismo que la mensajería instantánea ¿A qué me refiero? Seguro que te ha pasado alguna vez Mandas un breve email te contesta inmediatamente la otra persona vuelves a contestar y así sucesivamente Cuando te quieres dar cuenta has perdido un tiempo valiosísimo para decidir o debatir algo que seguramente con una llamada telefónica habría sido un momento La conclusión es simple Cada herramienta de comunicación tiene unas ventajas y desventajas Si tienes que discutir o debatir algo con alguien y ya llevas un par de emails que no están resolviendo nada valora si el resultado va a ser mejor si simplemente llamas o incluso convocas una reunión si es posible Lo mismo sucede cuando varias personas copiadas en un email tienen que decidir sobre algo y todo el mundo opina en un hilo infinito de intercambio de emails Una reunión o una videoconferencia si estáis dispersos geográficamente puede ser mucho más eficiente Ya hemos visto algunos consejos de etiqueta a la hora de contestar el correo electrónico que espero que te sean muy útiles Por si temes que el contestar o no contestar en determinadas circunstancias te pueda traer consecuencias negativas en el trabajo al final del curso veremos unas recomendaciones para evitar conflictos de este tipo en las empresas Quizás puedan ayudarte en tu día a día Las aplicaciones de mensajería han inundado en poco tiempo nuestra vida personal y poco a poco también van formando parte de la profesional WhatsApp o Telegram son aplicaciones que no suelen faltar en ningún móvil Tenemos a los amigos la familia y a menudo los compañeros de trabajo Incluso muchas veces tenemos un grupo con los compañeros de trabajo o al menos con parte de ellos Pero no solo eso Han surgido herramientas de gestión de tareas o espacios de trabajo digitales como Trello o Slack que nacen con un uso profesional y cuentan con mensajería instantánea incorporada Por si no los conoces sirven para gestionar tareas y equipos trabajar en colaboración jerarquizar y ordenar acciones pendientes etc. Todo de manera integrada y son especialmente útiles cuando colaboran diversos equipos y con personas que trabajan en remoto o geográficamente dispersas Esta introducción era necesaria para adentrarnos en el tema del vídeo ¿Por qué? Porque en estas aplicaciones o herramientas está muy mezclado lo personal y lo profesional Además sobre todo en las que utilizamos a través del móvil los contactos pueden estar mezclados pero es necesario que separemos ambos mundos Personalmente creo que si se puede es mejor evitar el uso de estas aplicaciones para temas de trabajo nos ahorra malentendidos En la mayoría de los casos si necesito una respuesta rápida puedo llamar al móvil y si no es tan urgente puedo enviar un email Pero bueno respecto al tema del contenido de los mensajes hay una indicación que puede servirte si dudas Parte de que tener a alguien en WhatsApp no le convierte en tu amigo Si es un contacto profesional es profesional y ya está Si en persona o en un email no le contarías un chiste ni le mandarías un vídeo gracioso no lo hagas tampoco por WhatsApp y no me refiero solo a los de contenidos inconvenientes ¿le mandarías por email a su email profesional desde tu email profesional un vídeo monísimo de perritos y gatitos? ¿o el de un concierto buenísimo que ha dado un grupo muy de moda? Si la respuesta es no actúa de la misma manera con estas aplicaciones Por supuesto cualquier conversación sobre política religión sexo o fútbol debe evitarse Son temas que no deben tocarse con personas con las que no hay mucha confianza Son polémicos y hay gente que les da mucha importancia por lo que puede tener consecuencias También debes evitar los emojis No son muy adecuados en el ámbito profesional y algunos de ellos tienen un significado bastante equívoco Así que si los envías puede que la otra persona los interprete de otra manera Si estás en un grupo de contactos profesionales de WhatsApp por ejemplo y alguien comparte contenido inadecuado tendrás que valorar tu reacción dependiendo del puesto que ocupe la otra persona y el que ocupes tú Puede que no seas la persona más adecuada para tratar ese tema con él o ella o puede que sí ¿Lo harías ante comentarios fuera de lugar realizados en la oficina? Pero sin duda mi consejo es que si pasa algo así no te unas como se dice en España no te vayas creciendo y sigas el tema o la broma O te mantienes al magen o si por relación con esa persona o por cargo te corresponde le amonestas en privado Por supuesto depende también de la gravedad del contenido Otros contenidos inconvenientes son los personales Insisto si la relación es solo profesional no tienen por qué saber dónde has estado de vacaciones ni con quién ni lo que te ha costado el coche que te has comprado Por otro lado la ironía con un texto escrito es muy difícil de entender así que evítala y limítate a textos literales Pero ¿qué sucede si nos equivocamos y compartimos algo inconveniente a una persona o a un grupo con el que la relación es profesional y no personal? Pues de nuevo depende de la gravedad del contenido y de la relación o confianza con las personas Lo malo es que eso queda por escrito y se puede compartir y mostrar a quien se desee pero en principio solo se puede pedir disculpas y solicitar que se borre el archivo compartido o la conversación Bueno espero que te haya quedado más claro qué tipo de contenidos no son adecuados para compartir a través de las herramientas de mensajería instantánea Si te preguntas cuáles sí son adecuados te contesto rápido los puramente profesionales Te invito a que tengas todo esto en cuenta cuando uses estas aplicaciones Verás que no es tan complicado distinguir lo que es adecuado y lo que no El lenguaje propio de estas herramientas es rápido y directo A menudo cuando las usamos para temas personales tendemos a acortar las palabras usar acrónimos y ser bastante informales pero esto no se puede aplicar de la misma manera en el ámbito profesional Está claro que un mensaje por estos canales no es lo mismo que una carta formal No tendría sentido empezar el mensaje diciendo Estimado don Antonio García me pongo en contacto con usted etcétera Porque si la relación con esta persona obliga a dirigirnos así a ella entonces no es el canal adecuado Es difícil encontrar el justo equilibrio porque también es cierto que aunque nos una la relación profesional puede haber cordialidad e incluso cierta confianza pero pensemos cómo nos dirigimos a esta persona por otros canales e intentemos adaptar la forma de hacerlo Para empezar el inicio de la conversación debe ser con un saludo y si no estamos seguros de que nos tenga entre sus contactos debemos decirle quiénes somos En segundo lugar debemos ser breves no es el lugar adecuado para largas explicaciones para eso mejor una llamada telefónica o un email Si utilizamos este canal debe ser justificado porque necesitamos una respuesta corta o comunicar algo de manera rápida inmediata y breve Por supuesto la educación sigue siendo imperativa Las cosas se piden por favor y se agradecen Que sea un mensaje breve no quiere decir que se puedan dar órdenes o ser descortes Las faltas de ortografía están totalmente prohibidas En esto hay que tener cuidado con los correctores automáticos que pueden cambiar las palabras y dar pie a malentendidos Y no olvides puntuar correctamente Una frase o peor un párrafo sin puntos ni comas o mal colocados puede hacer que sea ininteligible También las abreviaturas deben evitarse al igual que en los emails excepto cuando realmente sean de uso universal En resumen el lenguaje que usas y la forma que empleas para expresarte deben ser los adecuados teniendo en cuenta la persona a la que te diriges y la razón por la que lo haces Es decir por trabajo Si sigues estas indicaciones no solo te entenderán mejor tus interlocutores sino que transmitirás una imagen profesional de ti mismo Como he comentado personalmente no me gusta emplear estas herramientas para comunicarme para temas profesionales Sin embargo hay quien las prefiere porque le parecen menos intrusivas que por ejemplo una llamada de teléfono Es cierto que el mensaje queda ahí y puede ser contestado cuando el otro pueda o quiera pero el cruce de mensajes breves puede dar pie a malentendidos De cualquier manera su uso está cada vez más extendido en el mundo laboral y debemos crear y poner en práctica nuevos códigos de uso para que sea una herramienta útil para nuestro trabajo pero que no interceda en nuestra vida Mis consejos para utilizarla de manera apropiada son los siguientes Por una parte ten en cuenta que no todo el mundo usa estos canales para temas profesionales Si la otra persona no lo hace mejor utiliza otras vías como una llamada o un email Sé siempre correcto o correcta en el lenguaje que empleas y en los temas que hablas independientemente de lo que haga tu interlocutor Si ves que la otra persona está escribiendo espera antes de contestar Cuando se cruzan mensajes es más difícil entenderse Mantén la brevedad en los mensajes y sé concreto no divagues pero tampoco escribas las frases dando a enviar cada una o dos palabras piensa lo que quieres decir escríbelo y envíalo en un único mensaje Hay personas que se pueden molestar si se les mandan mensajes fuera del horario laboral o si por el contrario no se les contesta de inmediato mejor si lo aclaras antes puedes explicarle a la otra persona que aunque escribas tarde lo haces para que te conteste cuando pueda por ejemplo a la mañana siguiente cuando llegue al trabajo o si te escriben a ti y no es realmente una emergencia puedes contestar diciendo simplemente mañana lo hablamos o mañana lo vemos Piensa que a veces las conversaciones se pueden alargar y lo que pensabas que resolverías con un simple ok puede meterte en una larga conversación de la que sea más difícil salir después El hecho de que sean sólo mensajes escritos y carezcan de lenguaje no verbal que ayude a darle significado requiere que elijas muy bien las palabras para que transmitan justo lo que quieres decir o por ejemplo que sea necesario explicar con un mensaje sencillo y empático que te sales de un grupo en vez de abandonarlo sin más Recuerda también que hay quien no silencia el móvil por la noche o en según qué circunstancias y puede ser muy molesto recibir un bombardeo de alertas de mensajes Si es imprescindible escribir ve al grano y sé breve Como digo es importante respetar el tiempo de descanso de los demás así que si puedes enviar por email el tema que sea mejor ya lo verá cuando llegue a la oficina Hay muchas circunstancias en las que hay que decidir sobre la marcha la forma de actuar más conveniente Al tratarse de herramientas de comunicación bastante jóvenes y que han evolucionado rápido aún tenemos que aprender a integrarlas en nuestra forma de trabajar y en nuestras vidas A menudo los códigos de uso lo que es adecuado o no se va viendo con el tiempo y con el propio uso La mejor recomendación que puede hacerte es que siempre separes el uso profesional del personal de estas herramientas y que pienses dos veces lo que es adecuado o lo que no del mismo modo que seguramente lees al menos un par de veces tus propios emails antes de enviárselos a un cliente Las videoconferencias hace tiempo eran caras complicadas de mantener con una calidad discutible muchas veces y solo al alcance de empresas de cierto tamaño Sin embargo la oferta de estos servicios se ha extendido y se han popularizado Ya no solo hablamos por videoconferencia por trabajo también por temas personales muy a menudo En la actualidad tenemos múltiples plataformas que nos permiten hablar gratuitamente con personas del otro lado del mundo con un solo clic La ventaja fundamental es que además de la voz como cualquier llamada telefónica podemos vernos y compartir online nuestra pantalla o los documentos que deseemos y por supuesto hablar con varias personas a la vez El valor añadido de verse la cara de humanizar la conversación es enorme El lenguaje corporal nos aporta mucho no solo le quita frialdad a la conversación sino que además nos facilita saber mejor qué quiere transmitirnos la otra persona Esto es muy valioso en el ámbito personal para ver a nuestros seres queridos que viven lejos por ejemplo pero en el profesional el hecho de poner cara a personas con las que a veces colaboramos a diario es muy útil Pero si además pertenecemos a distintas culturas o nos comunicamos en un idioma que no es el materno al ver los gestos y la articulación del otro favorece el entendimiento Pero la distancia puede hacer que nos relajemos en diversos aspectos y olvidemos algunas normas protocolarias profesionales que son importantes sobre todo si por ejemplo atendemos la videoconferencia desde nuestra propia casa o en un lugar que no es el habitual de trabajo Por otro lado cuando en la videoconferencia participan más de dos personas debemos ser cuidadosos respetando el turno de palabra y no interrumpiendo para que la comunicación sea posible Vamos a ver algunos consejos para mantener la corrección profesional y lograr una comunicación efectiva también cuando tiene lugar una videoconferencia En este vídeo vamos a ver cuáles son las prácticas adecuadas para comunicarnos por medio de videoconferencia de una manera profesional y correcta Básicamente los consejos irán dirigidos a dos aspectos Por un lado a lo que es correcto que uno haga cuando mantiene una videoconferencia y por otro lado la etiqueta que debemos cumplir al interactuar con el otro Especialmente cuando en la videoconferencia participan más de dos personas El tema de la vestimenta es sencillo Vístete igual que si tuvieses una reunión en persona con los participantes de la videoconferencia incluso si estás en tu casa Respecto al lugar en el que mantienes la videoconferencia la mayoría de empresas tienen salas de reuniones o despachos para ello Aprovechalos Queda bastante mal ver gente que pasa por detrás de ti cuando estás hablando o que se cuelen voces de otras conversaciones en la reunión Lo que para ti es apenas un ruido de fondo para la otra persona se amplifica y convierte en parte del mensaje Tanto que a veces distrae y dificulta la comprensión de lo que dices Siempre sé puntual No hagas a los demás esperar o tener que repetir las cosas habladas antes de que llegases Y si llegas tarde discúlpate si te dan la oportunidad pero no interrumpas a la persona que está hablando si no te da la palabra o te saluda Si eres el organizador también sé puntual en la hora fijada para terminar Hay que respetar la agenda de los demás Cuando comiences a hablar sobre todo si no te conocen todos los participantes físicamente preséntate di tu nombre tu cargo la oficina en la que trabajas o los datos necesarios para que sepan quién eres A veces cada participante no tiene su propia cámara Puede haber una sala de reuniones con un sistema de videoconferencia y que varias personas estén juntas en la sala participando En ese caso cada vez que hables di quién eres Hay sistemas de videoconferencia cuya cámara enfoca de manera automática a la persona que habla pero son poco habituales Lo normal es que el otro vea en una pantalla de portátil una sala grande con varias personas y le cueste saber quién está hablando en cada momento Aquí también es importante que la habitación donde te encuentres esté correctamente iluminada Ver solo una silueta de quien te habla y no poder verle la cara hace más difícil entender lo que se dice Utiliza el mute Siempre hay la posibilidad de que el otro no te escuche Cuando no sea tu turno de hablar quita la voz de tu dispositivo Evitarás que pueden oír el molesto tecleo del ordenador si estás tomando notas o cualquier ruido innecesario Son pequeñas cosas pero multiplicadas por varios participantes pueden hacer que sea difícil entenderse Vocaliza y trata de hablar despacio y aún más si no todos los participantes estáis hablando en vuestra lengua materna Recuerda también mantener el tono y volumen de voz adecuado y si dudas pregunta Si gritas es molesto pero si no te oyen también si no entonas adecuadamente la gente puede dejar de prestar atención por puro aburrimiento Recuerda en todo momento que te están viendo porque a veces es fácil olvidarse sobre todo si tenemos un papel de mera escucha y mantén las normas de cortesía igual que en un encuentro personal llamar de usted si corresponde dar las gracias o pedir por favor sigue siendo lo correcto Respeta los turnos de palabra si interrumpes sobre todo si hay más de dos personas en la conversación será muy complicado entenderse y avanzar en la propia reunión Después de hablar si deseas que alguien te conteste dilo mencionando su nombre para darle la palabra así la conversación es más fluida por ejemplo al terminar de exponer tu propio punto de vista puedes decir Juana ¿qué opinas de lo que acabo de decir? ¿habría presupuesto para llevarlo a cabo? También estate atento a lo que se dice y a tu turno para hablar si no estás escuchando puedes repetir cosas que ya se han dicho omitir algo importante y por supuesto dar una muy mala impresión Si vas a necesitar compartir documentos o contenido de algún tipo tenlo preparado previamente Estos son algunos de los consejos que te serán útiles a la hora de participar en una videoconferencia Si los pones en práctica verás cómo transmites es una imagen más profesional y la comunicación es más fluida Para saber cómo comportarse ante una situación es fundamental conocer qué debemos hacer pero también lo que no debemos En este apartado y aún a riesgo de ser un poco reiterativa en algún punto respecto a lo que sí se debe hacer veremos aquello que es incorrecto y contradice la etiqueta o videoetiqueta Para empezar y aunque a alguien le puede parecer cómico no te vistas arreglado solo en la parte del cuerpo que crees que te van a ver por ejemplo si estás en tu casa no te pongas una camisa elegante porque solo te verán de cintura para arriba y luego estés en bañador puede suceder algo que te obliga a levantarte y la imagen será fatal También es importante no llegar tarde si necesitas hacer alguna comprobación técnica para conectarte o asegurarte de que funciona el audio o la voz hazlo con tiempo Evita los ruiditos molestos con el bolígrafo o dar golpecitos con los dedos e incluso estar tecleando continuamente si puedes Los sonidos se amplifican y son muy molestos Lo mismo sucede si por ejemplo tienes que carraspear o toser Los micrófonos amplifican sonidos que para nosotros son inaudibles y cuando estás escuchando a través de los auriculares o altavoces todo se oye altísimo No comas y si no es imprescindible no bebas Tampoco más que es chicle claro No bosteces ni te muerdas las uñas ni hagas nada incorrecto Recuerda que aunque no estés hablando los demás te ven No juegues con el micrófono porque se oyen también ruidos molestos No te ausentes de la videoconferencia sin más ni siquiera cuando hay varias personas o están otros hablando porque es una falta de respeto No estés mirando tu móvil o haciendo tus cosas durante la videoconferencia Si te unes a la videoconferencia y ya hay otras personas presentes pero todavía faltan participantes para que empiece no hagas como si no estuvieran Saluda y espera pacientemente a que lleguen los demás También si hay varios participantes evita monopolizar la conversación con algo que no sea el tema acordado o que no interese a todos Si tienes que hablar algo con una persona en concreto mejor hacerlo aparte en una llamada o como sea necesario Si estás en tu casa asegúrate de que nadie entre de manera inadvertida en tu espacio creando situaciones que pueden ponerte en ridículo Y he querido dejar para el final una de las normas básicas de etiqueta al participar en una videoconferencia y quizás la más incumplida No interrumpas Piensa que interrumpir a alguien en una reunión en persona está mal pero la reunión continuará tras el intercambio de opiniones Pero en una videoconferencia sobre todo si hay algún problema técnico que retrase la voz una interrupción puede dar pie a malentendidos voces que se superponen y no se entiende quién ha dicho qué etcétera Así que siempre es mejor esperar el turno En el caso de aquellas en las que participen varias personas lo mejor es que el organizador establezca los turnos y el orden para ir exponiendo los temas y así evitar problemas Y para finalizar si tienes dudas de lo que debes o no debes hacer te propongo un truco sencillo para que lo pongas en práctica Simplemente párate a pensar si sería correcto o no hacerlo en una reunión en persona ¿Vestirías así para una reunión personal? ¿Dirías esto o harías lo otro? Si la respuesta es sí seguramente también es correcto en una videoconferencia aunque no está de más que seas algo más cuidadoso Puede que te preguntes si es realmente necesario este vídeo Todos tenemos teléfono y seguramente lo utilizamos desde hace unos cuantos años Ya sabemos qué decir al descolgar ¿Verdad? Quizás no es tan sencillo Precisamente porque ya estamos tan acostumbrados al uso del teléfono pocas empresas se molestan en explicar a las personas que se incorporan a la empresa cómo deben hacerlo Por ejemplo en España cuando descuelgas el teléfono personal y no sabes quién llama lo normal es decir simplemente Sí, diga Pero cuando estás en una empresa y descuelgas el teléfono con una llamada externa que entra lo correcto sería decir por ejemplo Transportes el rapidito Buenos días ¿En qué puedo ayudarle? En algunos países o en algunos negocios puede ser recomendable incluso decir Transportes el rapidito Buenos días le atiende Elena Comte ¿En qué puedo ayudarle? Dependerá de si es una empresa dirigida a cliente final es decir con atención telefónica al público o si ofrece servicios a otras empresas que lo habitual es que llamen sus clientes sus proveedores y personas ya conocidas Si la llamada no es para nosotros y tenemos que pasársela a otra persona lo mejor es decir un momento voy a pasarle la llamada y si se puede dejar la llamada en espera incluso si el compañero está al lado para que no nos oiga la persona que está al otro lado A veces aunque sea incorrecto hacemos comentarios inconvenientes de las personas que llaman y es mejor evitar una situación incómoda Al pasar la llamada a otro teléfono lo ideal es no hacerlo hasta que nuestro compañero nos indica que lo hagamos por la misma razón para que no pueda decirse algo que la otra persona no deba escuchar Si la persona no está y puede atenderle otro compañero bien en caso contrario lo correcto es tomar nota de quién ha llamado el teléfono de contacto y el tema para comunicárselo a la persona ausente Si el email es la forma habitual de comunicarse en la empresa se le puede enviar un correo electrónico con esta información si no la tradicional notita en su mesa servirá siempre que evitemos que pueda volarse o perderse Si la llamada la has hecho tú no pongas en espera a la persona que has llamado para atender otra llamada que te están haciendo es de muy mala educación y lamentablemente bastante habitual al hablar por teléfono móvil Siguiendo con el móvil hay dos aspectos que son especialmente importantes en los que se refiere al tema profesional El primero es la intromisión en la vida personal de los compañeros o del equipo Lo normal es que tengamos el móvil de los compañeros de la jefa de nuestro equipo etcétera pero fuera del horario laboral se tiene para emergencias o circunstancias excepcionales Parte fundamental de la etiqueta de lo que es correcto es el respeto incluyendo el respeto a la vida personal de los demás Del mismo modo que no llamarías al teléfono fijo de la casa para decirle a un compañero que le has dejado el informe encima de la mesa no lo hagas al móvil Ya lo verá al día siguiente no interrumpa su tiempo libre El favorecer la conciliación de vida personal y profesional es tarea de todos Por tanto antes de llamar o mandar un mensaje piensa ¿Es algo que pueda esperar al próximo día laborable? ¿Va a solucionarse algo con esta llamada? ¿O simplemente se lo vas a comentar y todo quedará ahí? ¿No puedes simplemente enviar un email y que lo vea la persona cuando se incorpore al trabajo? Hay gente que le cuesta mucho desconectar del trabajo por tanto incluso para las buenas noticias es mejor esperar al momento adecuado que es en la oficina En este sentido las personas que tienen horario flexible o que son freelancers se organizan con su propio horario pero eso no quiere decir que se les pueda llamar un día a las 10 de la noche o un domingo también tiene vida personal y no trabajan 24 horas al día 7 días a la semana así que lo mejor es acordar los horarios más convenientes para hablar o simplemente mandar un email para que se pongan en contacto cuando les sea posible Por último puede dar unas directrices de etiqueta en el uso del móvil en presencia de los demás Durante las reuniones o videoconferencias no deben atenderse llamadas ni mensajes Si estás hablando con un compañero de algo importante o con un superior es decir a efectos prácticos es como si estuvieses reunido a no ser que sea una emergencia no se atiende el móvil Dejar a alguien con la palabra en la boca para atender una llamada es muy descortés y la mayoría de las veces es tan sencillo como silenciar la llamada y llamar más tarde Lo mismo sucede en las comidas de trabajo y encuentros de este tipo Lo correcto es silenciar el móvil centrarse en lo que se tiene que hacer y después devolver las llamadas necesarias Si las llamadas que se reciben son personales el tema es aún más claro Estamos trabajando La prioridad es el trabajo Así que si no es algo urgente no se deben atender llamadas personales y si se atienden debe ser de forma rápida y discreta Ni estar media hora charlando con la pareja o los amigos ni hablar temas personales que a nadie en la oficina interesan Después de estos consejos aquel uso adecuado del teléfono no era tan obvio como creías Espero que te hayan aportado algo que no sabías o te hayan hecho caer en la cuenta de algo que no habías pensado Aunque el contestador automático y el buzón de voz hace mucho que existen no dejan de sorprendernos ¿A quién no le ha pasado que llamas a alguien te salta el buzón de voz y te quedas como paralizado? Sin saber qué decir o te trabas cuando has acabado de grabar el mensaje y cuelgas te das cuenta que olvidaste decir quién eras o que era urgente Como esto puede pasar lo mejor es pensar antes qué queremos decir y luego darle forma en nuestra cabeza No hace falta escribirlo a no ser que tenga vital importancia Es simplemente que ordenemos lo importante y lo transmitamos de la forma adecuada Por ejemplo Buenos días Soy Elena Conte y llamaba por el presupuesto que me enviaron ayer del evento en el Hotel Central Por favor llámeme al 555-0102 para hablarlo Es urgente Gracias Un mensaje breve y correcto en la forma y en el fondo Primero el saludo Luego me presento en caso de que no tengan guardado mi número y porque pese a que hayamos hablado antes no tiene por qué adivinar quién soy por mi voz Si llamo a un móvil que normalmente lleva una única persona no necesito decir para quién es el mensaje Pero si llamo a un teléfono fijo de una oficina donde el número no está asignado sólo a una persona también es mejor decir para quién es el mensaje Dejo dicho en referencia a qué llamo Doy mi número de contacto y comunico la urgencia Todo esto siendo educada pidiéndolo por favor y dando las gracias Es sencillo pero no sirve hacerlo de cualquier manera Cuando estamos trabajando representamos a nuestra empresa somos su imagen y hay que portarse de manera profesional Como hemos visto a lo largo del curso existen a nuestra disposición múltiples formas de comunicarnos en el ámbito profesional A veces nos vemos incluso saturados teniendo que consultar varias cuentas de email mensajes de diversas herramientas de mensajería llamadas al teléfono fijo y móvil etcétera Pero no debemos perder de vista que estas herramientas en realidad existen para hacernos la vida más fácil aunque a veces lo dudemos Por tanto intenta ser tú el que controla las herramientas o los canales y que no sean ellos los que marcan tu tiempo y tu trabajo Para decidir cuál es la herramienta más adecuada en cada momento seguramente el instinto y la experiencia ya te lo marca pero si no es fácil Piensa a quién te diriges Una persona de cierta edad seguramente no maneja la mensajería instantánea con la misma soltura que un millenial ¿Cuál es el objeto u objetivo de lo que vas a comunicar? Si quieres vender algo y que lo retenga en su memoria igual una notificación escrita e impresa tiene mayor durabilidad que un mensaje de WhatsApp Pero vuelvo al punto anterior Si te comunicas con alguien muy joven seguramente le prestará más atención a su móvil que al buzón de correos de su casa ¿Qué reacción o acción esperas de esa comunicación? Si necesitas una respuesta inmediata el mensaje instantáneo te sirve Si va a ser necesario intercambiar opiniones se arreglará más rápido con una llamada de teléfono Pero si son varias las personas que deben opinar puedes organizar una videoconferencia o mandar un email con todas las personas implicadas en copia ¿Hay alguna consideración que debas tener en cuenta? Por ejemplo Si hablo algo con un cliente prefiero que esté por escrito Así evito malentendidos y si en algún momento hay dudas sobre lo que se dijo o no se dijo tendremos los emails para consultarlos y comprobarlo También puedes cambiar de un canal a otro según varíen las necesidades Si en un principio enviaste un email a varias personas para decir algo pero se ha acabado discutiendo por correo electrónico y la cosa se alarga convoca una videoconferencia y arreglarlo en un rato Si no estás acostumbrado te puede parecer tedioso tener que hacer estas valoraciones cada vez que tienes que comunicarte por trabajo pero en realidad no es así La mayoría de las veces solo tendrás que contestar al email que te han enviado o responder a la llamada Todo suele ser más sencillo Estas indicaciones te sirven para que puedas sacar más partido a las distintas formas de comunicación y forma parte de la etiqueta también el hacer un uso adecuado de las herramientas de comunicación Como ya he comentado algunas de estas herramientas de comunicación son bastante nuevas y las estamos integrando en el día a día de las empresas como las aplicaciones de mensajería instantánea Otras no son tan nuevas pero la tecnología ha hecho que estén mucho más disponibles como el correo electrónico que antes el profesional solo se consultaba en la oficina y por tanto cuando estábamos trabajando y ahora lo llevamos en el móvil con nosotros a todas partes Los móviles hace años que los empleamos para hacer y recibir llamadas de trabajo pero aún así parece que cada vez nos quitan más tiempo del supuestamente personal Esto va muy ligado al tema de la conciliación familiar Separar las horas dedicadas al trabajo de las horas dedicadas al descanso y la vida personal es básico para tener un equilibrio en la vida Por eso quería dedicar este último vídeo a recomendar la creación en las empresas de códigos y protocolos de uso de estas herramientas En mi opinión la flexibilidad laboral es muy beneficiosa y esa flexibilidad puede significar que a una persona le va mejor entrar a trabajar pronto para poder hacer su trabajo o cumplir sus horas e irse antes a su casa Sin embargo a otra persona puede preferir por sus circunstancias personales empezar a trabajar algo más tarde para poder llevar a sus hijos al colegio después salir de trabajar a tiempo para recogerles del colegio y disfrutar con su familia a la tarde y cuando los niños están en la cama trabajar desde su casa para terminar tareas pendientes Esto para mí es lo idóneo en las profesiones y empresas que es posible hacerlo pero voy a poner un supuesto Yo que tengo hijos y trabajo desde casa cuando duermen tengo que enviar a las 10 de la noche un email a mi compañera María que entra a trabajar a las 7 de la mañana para que pueda ir adelantando el trabajo antes de que yo llegue porque suelo llegar sobre las 9 y media ¿Está mal que le envíe un email a esas horas y fuera del horario de trabajo digamos normal? ¿Tiene ella la obligación de contestarme cuando lo ha visto por la noche en su móvil? Es posible que se enfade porque cree que la estoy poniendo en la obligación de trabajar por la noche fuera de su horario ¿Y si tengo que mandar un mensaje por WhatsApp o incluso hacer una llamada? Bien como suele pasar los malentendidos se arreglan o se evitan hablando y no solo hablando creando protocolos Una empresa que apuesta por la conciliación y la flexibilidad laboral debe prever estas circunstancias y simplemente establecer los horarios en los que se deben contestar a los emails llamadas etc. Los medios adecuados para comunicarse en función del horario y los pasos a seguir en cada caso Es sencillo crearlos como documentos vivos que deben irse actualizando para adaptarse a los cambios y circunstancias y formar a los empleados para hacer un correcto uso de ello Así yo podré comunicarme libremente con María para que ella al día siguiente pueda seguir trabajando bien temprano Ella hará lo mismo mientras yo disfruto de la tarde con mi familia porque sabe que por la noche retomaré el tema y fijaremos los horarios en los que coincidimos trabajando para hablar por teléfono o en persona los temas que necesitemos De esta manera los empleados disfrutan de su tiempo libre cuando más lo necesitan aprovechan más sus horarios laborales y la satisfacción de los trabajadores aumentan y con ello la productividad y la fidelidad a la empresa y todos sin malentendidos porque se cuenta con manuales protocolos how to's o como quieran denominarse que nos indican la manera adecuada para actuar y donde todo el mundo sale ganando sencillo ¿verdad? pues espero que el curso te haya sido muy útil que puedas ponerlo en práctica y que todo lo que has aprendido te ayude a utilizar correctamente las distintas herramientas de comunicación en tu vida profesional